¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es el crecimiento anormal de células que se encuentran en un crecimiento desmedido anormal de células en el tejido prostático. Y para esto es muy importante que nosotros sepamos primero dónde está la próstata, que es algo que nos preguntan frecuentemente, ¿y qué es la próstata? Pues la próstata es una glándula que tiene forma de una nuez de castilla, un pequeño durazno, que se encuentra abajito y adelante de la vejiga. En la vejiga es donde se acumula la orina, que se produce en los riñones, y que después esta vejiga vacía su contenido a través de un canal, un conducto que se llama uretra, que es este canal que es el que hace que la orina salga hacia el exterior. Y como se puede ver en esta imagen, la uretra es un canal que atraviesa a la próstata. Por lo tanto, cuando la próstata crece o se inflama, aumenta la presión de cierre y dificulta el vaciamiento. Este es el motivo y la razón por la cual muchos varones dicen, ¿dónde está la próstata y por qué me puse síntomas para orinar? Además, esta próstata, ya que sabemos dónde está localizada y lo que llega a producir en el varón cuando crece o se inflama, esta próstata también tiene una función fisiológica. Aporta el 15% del volumen de semen, porque el líquido seminal se constituye básicamente de tres secreciones. De líquido prostático, el un 15%, de los espermatozoides, que solamente son el 5%, y atrás de la próstata y de la vejiga están las vesículas seminales, que aportan el 80% del líquido seminal. La otra función de la próstata, aparte de aportar ese 15% de volumen seminal, es de licuar el semen. Al momento de la eyaculación, expulsamos una mucosidad, expulsamos un coágulo, que a los pocos minutos se hace totalmente líquido, y ese proceso de liquefacción es producido por las enzimas prostáticas. Esas son prácticamente las funciones de la próstata. Ahora, los síntomas. El cáncer de próstata y el crecimiento benigno de la próstata, que denominamos hiperplasia prostática, son prácticamente los mismos. No hay diferencia, no hay manera de diferenciar el desarrollo anormal o un cáncer de un crecimiento benigno o una hiperplasia, por los síntomas que el paciente produce. Los síntomas que produce la próstata cuando crece son disminución del calibre de la fuerza del chorro, cierto retardo para iniciar la micción, la vejiga no se vacía completamente, por lo tanto se llena más rápido y aumenta la frecuencia urinaria, y también a veces nos quedamos con goteo, y además en las noches puede aumentar la frecuencia nocturna. Esos son los síntomas generales que se producen por el crecimiento de la próstata. Y estos mismos síntomas los produce un crecimiento benigno y un crecimiento maligno. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Bueno, la manera de hacerlo a través de un examen que se llama antígeno prostático específico, que es el que estamos utilizando como un marcador del crecimiento y valoración del crecimiento de la próstata. Y este marcador, este antígeno prostático específico, es el que nos va a decir si esto es un crecimiento bueno o es un crecimiento malo. Una vez que tenemos sospecha de que pueda existir un crecimiento anormal en la próstata, o sea un cáncer, entonces el paciente será candidato a hacer estudios adicionales como una resonancia magnética nuclear o una ecografía para verificar cuáles son las características de esa próstata y si existe alguna sospecha de que hay una imagen anormal en la próstata, el siguiente paso es hacer una biopsia o una muestra o tomar una muestra de tejido y analizarla para saber si esto es un crecimiento bueno o un crecimiento malo. Cuando uno tiene el diagnóstico de que este tejido que se tomó, esta biopsia, nos reportan que es una malignidad, entonces existen alternativas de tratamiento para manejar a estos pacientes. En términos generales, se hace un estudio adicional, que es un TAC, o la misma resonancia para saber si no hay extensión de la enfermedad y poder estadificar este problema. Porque dependiendo de donde se encuentra el cáncer, será la alternativa de tratamiento que nosotros utilizaremos. Si el cáncer está localizado exclusivamente en la próstata, entonces son candidatos a una cirugía radical de próstata. Es el tratamiento ideal. Pero, si por alguna razón, el paciente por condiciones clínicas no fuera candidato a una cirugía mayor, pueden recibir tratamientos con radioterapia conformacional, brachyterapia o crioterapia. Cuando la enfermedad se ha extendido hacia afuera de la próstata, que ha invadido los ganglios pélvicos, entonces son pacientes candidatos a bloqueos hormonales y tratamientos con radiación externa. Cuando la enfermedad se ha extendido fuera de los ganglios, o sea, ha llegado a hueso, sobre todo a las estructuras óseas, estos pacientes, estas metástasis o extensión de la enfermedad a hueso, el manejo es simple y sencillamente con bloqueos hormonales. Existen diferentes alternativas, tratamientos con antiandrógenos, tratamientos con análogos de la LHRH o antagonistas de la LHRH, que todo esto va para producir un bloqueo hormonal, ya que este cáncer de próstata es hormonodependiente, sobre todo de la hormona masculina. Y si a pesar de este tipo de tratamientos, el paciente se escapa o no se controla, existen tratamientos adicionales de quimioterapia, e incluso tratamientos de radiaciones para tratar de evitar este tipo de problemas. Lo importante del paciente es que una vez que ha recibido este tipo de tratamiento o alternativas, tiene que estar consciente de que él va a sufrir una serie de cambios metabólicos importantes en su cuerpo, ya que se está sobre todo deprivando hormonalmente de la hormona masculina y esto va a producir síntomas muy característicos de la andropausia.